Para tus sombreros, porque botas Don Chuy se puso bien guapo el día de hoy. Guapísimo, diría yo. Ok. Y bueno, nos vamos con este tema, con este tema, Erandy, ¿qué se titula? Amor de un pobre. Amor de un pobre. Y arriba la banda yurirense y arriba Fiebre Grupera. Y arriba la banda yurirense y arriba Fiebre Grupera. Y arriba la banda yurirense y arriba Fiebre Grupera. Y arriba la banda yurirense y arriba Fiebre Grupera. Y arriba la banda yurirense y arriba Fiebre Grupera. Y arriba la banda yurirense y arriba Fiebre Grupera. Y arriba la banda yurirense y arriba Fiebre Grupera. Y arriba la banda yurirense y arriba Fiebre Grupera.